Cuando uniformados de la Policía Nacional de Valledupar realizaban registro y control en el sector de Nandomarín para capturar a un hombre, fueron recibidos a tiros. La comunidad se opuso a la aprehensión del sujeto. En Nandomarín se registra el día de ayer unos disturbios donde una patrulla por llamada telefónica asiste a un centro público y sorprende a una persona con un arma de fuego. La comunidad inmediatamente arremete contra la Policía Nacional la patrulla que en ese momento se encontraba conociendo el caso y le arrebata a este individuo quien ya se encontraba custodiado por la Policía Nacional pero por la aglomeración de la gente sobre el sector de Nandomarín. Esta persona es despojada de las unidades de policía. Posterior a ello pues esta persona se le quita el arma de fuego pero no después está a custodia debido a que la comunidad le arrebata a este ciudadano, la ciudadanía le arrebata a este delincuente a la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!